En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos. Hay una tarea que tenemos siempre, como creyentes, como consagrados, incluso, simplemente como seres humanos, adultos y despiertos. Esa tarea es leer nuestro entorno. Tratar de ubicarnos, comprender, hacer una ruta. No es fácil. En terminología de fe, se utiliza muchas veces esta expresión que proviene de Cristo nuestro Señor. Él nos invita a que estemos atentos a los signos de los tiempos. Y es una tarea que no termina, porque precisamente está ligada a los tiempos. Y los tiempos, pues, van cambiando. El ejercicio que vamos a intentar hacer en estas sesiones de encuentro, de formación, es un ejercicio de lectura de signos de los tiempos, con el propósito de conectarlo también con nuestra realidad de personas consagradas. Con la ayuda del Señor, y que Él nos guíe, queremos asumarnos a algunos de los principales acontecimientos, tendencias, algunas de las cuales son bastante recientes, y que afectan todo, nuestro ser y nuestro hacer. Concretamente, vamos a hablar, por ejemplo, después de una introducción, vamos a hablar de modernidad y de postmodernidad. Vamos a hablar de los neomarxismos culturales. Vamos a hablar del impacto de las nuevas tendencias de izquierda en el mundo entero. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial y lo que eso está significando para la gente. Porque es curioso, la inteligencia artificial tiene un significado en sí misma, pero tiene un significado para las personas. Es decir, una cosa es la conjetura que hace la persona y otra cosa la realidad. Podemos decir que estamos, con respecto a la inteligencia artificial y las redes neuronales, estamos viviendo un tiempo en el que es más la especulación, es más la expectativa y la promesa que la realidad. Pero la realidad ya es bastante impresionante. Entonces, en cada una de estas sesiones vamos a tomar alguno de esos aspectos de un modo informativo. El estilo que vamos a seguir es básicamente narrativo, informativo y el propósito, como he dicho, es conectarlo con nuestras propias experiencias, nuestras observaciones en los distintos lugares donde estamos y también con nuestra propia realidad de personas consagradas. Ese es el propósito, eso es lo que vamos a desarrollar por tratar de darle un título general que es algo tan amplio, por tratar de buscar un título, pues vamos a quedarnos por ahora con ese título de signos de los tiempos y vida consagrada, por darle un título general. Pero ya ustedes ven en este pequeño resumen que he tratado de hacer, ya ustedes ven cuántos temas distintos tenemos que examinar. Seguramente estos términos y estos análisis no son nuevos, no son nuevos para ustedes, están continuamente en medios informativos de iglesia, están continuamente en el diálogo con profesionales, con educadores, con psicólogos, con sociólogos, antropólogos, así que es posible, es posible que algunos de los temas puedan resultar incluso un poco repetidos para algunas personas, pero aún en ese caso creo que hay algo muy interesante y es el, llamémoslo así, el unificar información o como se dice popularmente hoy que estemos todos en la misma página y creo que es muy importante como grupo de consagradas el compartir una misma visión, el compartir unos mismos análisis porque en la medida en que tenemos una visión compartida de diagnóstico seguramente tenemos también una visión compartida de pronóstico y de decisiones hacia el futuro. Ese es la, ese es el propósito. Entonces vamos con nuestra introducción. Empezamos por una frase que dice Cristo en su oración sacerdotal en el capítulo 17 de San Juan no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal y yo creo que muy especialmente esta frase aplica para las sociedades de vida apostólica el tener esa convicción de que estamos en el mundo no sólo en el sentido de una ubicación laboral o física incluso desde una ubicación cultural sino también el mundo como lugar de tarea como nuestra viña una viña en la que queremos que haya pues vino grato al Señor que haya gloria para Él que haya triunfo de la cruz entonces para eso estamos en el mundo pero la advertencia de Cristo también es clara no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal esto quiere decir que si bien no podemos no debemos tener una actitud de demonizar el mundo tampoco podemos ser ingenuos frente al mundo porque para nosotros los consagrados la ingenuidad siempre se paga cara siempre se paga cara y el precio siempre son vocaciones el precio siempre son historias frustradas el precio siempre son siempre son caminos que quedan abortados entonces no tomamos una actitud llamémosla así farisaica una actitud que podríamos llamar puritana mojigata frente al mundo pero mucho menos vamos a tener una actitud ingenua partimos pues de esa frase de Cristo no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal un segundo punto tengamos en cuenta que lo que sucede en el mundo no se queda solo ante nosotros cuando hablamos del mundo por favor evitemos una tentación que puede ser de cierta arrogancia digo yo una tentación que es la tentación de pensar que somos una especie de observadores neutros como si estuviéramos en un balconcito mirando todo lo que sucede allá lo que nosotros descubrimos en el mundo lo que está delante de nosotros de alguna manera ya lo llevamos dentro hace años bastantes años un superior nuestro nosotros los dominicos lo llamamos el maestro de la orden un superior nuestro visitaba un monasterio de monjas monjas de clausura monjas contemplativas dominicas esto sucedió pocos años después de que yo ingresara a la comunidad o sea que tenemos que retroceder unos 35 años en el tiempo y este padre maestro nuestro superior en todo el mundo hablaba con las monjas y les hablaba un poco del mismo tema porque este es un tema que nunca que nunca se agota que siempre se renueva ¿no? algunas de las monjas ustedes piensen monjas de clausura con todo el recato el recogimiento el aislamiento los múltiples las múltiples barreras o aduanas que ponen unos monasterios frente a lo que se llama el mundo y este padre pues les hablaba de muchas realidades crudas que están viviendo los jóvenes o que estaban viviendo los jóvenes en ese momento como persona inteligente él se dio cuenta que había como una una especie de muro de escepticismo en algunas por lo menos de aquellas religiosas que más o menos tomaban la actitud de eso puede estar pasando allá pero nosotras nosotras llevamos una vida distinta nosotras somos distintas así pensaban ellas y entonces les decía este maestro de la orden que me parece mucho que fue el irlandés el padre Damian Bern les decía mire ustedes ahora ven esto lejos pero un día las chicas que toquen la puerta de este monasterio vendrán con todo lo que yo les he dicho y les hablaba de temas fuertes hogares destruidos tendencias lesbianas adicciones todo ese tipo de cosas y eso parecía pues casi mentira hace 40 años pero el tiempo pasa y todas las cosas van sucediendo entonces es muy importante que nosotros no miremos el estudio del mundo como cosas terribles que están pasando allá son cosas que muchas veces ya las llevamos dentro por lo menos en semilla y cosas que en todo caso llegarán a nosotros pues a través de las de las vocaciones y no hay nada en la iglesia esta es otra frase que a mí me impacta mucho nada en la iglesia puede vivir sin vocaciones nada no hay un carisma que pueda vivir sin vocaciones y esa frase yo creo que tiene que hacernos pensar porque eso significa que que nosotros estamos religiosos religiosas consagrados consagradas siempre estamos en peligro de extinción y los años que estuve en Irlanda una de las cosas que me impactaron mucho fue darme cuenta que en un lugar donde la iglesia católica fue tan robusta porque Irlanda pues es impresionante o era impresionante y ver cómo se iban extinguiendo las comunidades religiosas femeninas una tras otra extinguiendo significa cerremos vendamos entreguemos a la diócesis hasta luego todos nosotros estamos siempre en peligro de extinción todos los consagrados y esto yo creo que tiene que hacernos pensar entonces ese es otro punto de la introducción no miramos al mundo simplemente como algo que está delante de nosotros sino como algo que llevamos adentro en tercer lugar hay que tener en cuenta que las tendencias sociales y las modas siempre tienen un primer impacto en la población infantil y juvenil ayer anteayer veía un corto video muy interesante sobre el tema del comercio y las opciones de intercambio comercial o de compra y venta en las distintas edades y entonces decía un especialista en ese tema de comercio decía él cómo con la edad cambian las preferencias entonces decía las personas que nacieron antes en 1964 o antes en general decía él todo es en general todo es estadístico en general siguen prefiriendo la compra física en un lugar eso es eso es lo típico de las personas digamos del 64 para atrás que en terminología sociológica a veces los llaman los baby boomers entonces los baby boomers son gente que prefiere ese tipo de compra y por consiguiente la compra por internet en esas edades es algo que causa mucha desconfianza la gente lo piensa muchísimo de verdad toca meter el número de la tarjeta y no hay nada que se pueda hacer de 64 después entonces viene que la generación x que la generación z después que los millenials cuando se llega a la última generación que considera este estudio sociológico es decir la gente que ha nacido del 96 en adelante ahí está mi sobrina por ejemplo más del 80% de sus compras las hacen por internet más del 80% y a mí me impactó por ejemplo con motivo de esta novedad de salud que he tenido pues una de las cosas que uno tiene que tomar en estas circunstancias es un suplemento de calcio con adición de vitamina D ahí les cuento por si les sirve el rato y entonces uno tiene que tomar su calcio con adición de vitamina D y pues yo encontré una marca apropiada pues lo que había que comprar entonces hablo con mi hermano como yo me estaba moviendo muy poco hablo con mi hermano que vive en Bogotá y le digo bueno esto es lo que necesito pues tú has dicho que me puedes ayudar o si se puede comprar esto y al rato me llama él y me dice mira hay algún problema en que lo compremos por internet pero esa no fue idea de él fue idea de mi sobrina o sea para qué vamos a ir a una droguería a comprar eso se paga un ligero recargo pero entre ligero recargo y ligero recargo ya verás cómo nos llevan se paga un ligero recargo y te llega a la puerta y tú lo compras con unos cuantos clics en internet o sea todo empieza por los jóvenes pero a los jóvenes no sólo hay que evangelizarlos que por supuesto es un deber hermoso que tenemos transmitir la buena nueva a los jóvenes sino que a los jóvenes también hay que observarlos porque muchas de las tendencias y de las prácticas de ellos empiezan en ellos pero luego se van difundiendo 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 y pues yo no alcanzo a clasificar de baby boomer porque yo nací en 1965 entonces ya no soy de esa generación pero pero yo me doy cuenta que sí progresivamente yo voy comprando más cosas yo mismo voy comprando más cosas y más cosas por internet por dar solamente ese ejemplo entonces todo empieza por los jóvenes pero después las demás generaciones vamos llegando vamos llegando cuando empezó Facebook por ejemplo pues eso era para adolescentes y gente en college era la gente de college de hecho nació como una especie de medio de intercambio y de conocimiento mutuo de personas que estaban en college pero hoy muchos jóvenes han abandonado Facebook migraron a otras plataformas y a otras experiencias y vamos quedando más o menos los viejitos somos los que vamos quedando en Facebook y es una cosa muy graciosa hay unos chistes buenísimos sobre eso ¿no? por ejemplo me acuerdo uno de un señor que dice ese Facebook está loco hay una cantidad de viejitos que dice que estudiaron conmigo y eso eso no tiene ningún sentido pues es que nos hemos vuelto viejitos es que realmente hemos avanzado nos hemos vuelto viejitos entonces entonces es muy importante la observación de los jóvenes pero también es importante cuando hablamos de jóvenes es importante recordar lo que antes decíamos sobre el mundo es decir nosotros no demonizamos el mundo de los jóvenes pero tampoco canonizamos las prácticas juveniles esto también es importante tenerlo en cuenta porque a veces hay gente que dice bueno si los jóvenes están en Snapchat o si los jóvenes están en TikTok entonces tenemos que estar en TikTok y pues sí puede ser una buena idea pero entonces ¿qué hacen los jóvenes en TikTok? pues hacen bailes y perrean y hacen todo tipo de exhibiciones muchas veces en TikTok entonces pues no han faltado consagrados consagradas religiosos religiosas haciendo también sus bailoteos y tal porque eso es lo que hacen los jóvenes yo creo que por lo menos se le puede poner un signo de interrogación a eso es decir una cosa es que nosotros observemos aprendamos apliquemos y otra cosa es que imitemos o fotocopiemos las prácticas juveniles en todo caso la observación de los jóvenes es indispensable dentro de estas tendencias como cuarto punto cerrando ya esta introducción quisiera comentar que algo sobre los centros de poder que a mí esto me impacta mucho porque porque me devuelve a la raíz misma de mi consagración y de mi servicio a Dios que queremos decir con esto centros de poder son centros políticos por ejemplo la gente que quiere poder político la gente que quiere poder económico sea lucro la gente que quiere poder social por ejemplo quiere tener impacto influencia en otros en otras personas toda esta gente que quiere tener alguna forma de poder y hay algo muy triste que tenemos que verificar y es que los centros de poder los centros actuales de poder en general no contradicen las tendencias mire mire los verbos para quienes están tomando sus apuntes mire los verbos que se conectan con los centros de poder los centros de poder predicen conocen analizan y utilizan estas tendencias las que vamos a estudiar repito los verbos porque me parece que son bastante justos predicen o sea se dan cuenta de que es lo que viene ¿no? what's next que viene inmediatamente predicen conocen analizan y utilizan las tendencias pero en general no las contradicen y no las critican ¿por qué digo que esta frase me impacta mucho porque dentro de las instituciones que tienen un impacto global prácticamente la única que logra tener una visión crítica sobre estas tendencias es la iglesia es prácticamente la única y voy a dar unos ejemplos para tratar de explicar lo que quiero decir mire por ejemplo esto la gente empieza a consumir droga masivamente esto lo podemos conectar con la revolución del 68 con el movimiento hippie de los años 60 es decir la droga deja de ser un fenómeno marginal y adquiere carta de ciudadanía más o menos desde los años 60 ahí empieza un proceso que luego lo vamos a analizar un poco más cuando hablemos de posmodernidad porque es algo que está ligado a la posmodernidad bueno ahí se presenta eso hay como una especie de como una especie de naturalización o de normalización de la normalización de la práctica del consumo de droga esto se va extendiendo se va extendiendo cada vez más según lo que yo recuerdo el primer estado de los Estados Unidos en legalizar la droga fue el estado de Colorado eso ya hace bastantes años el estado de Colorado legaliza el consumo de droga con unas restricciones iniciales las cuales nunca se han cumplido pero las restricciones iniciales eran que tenía que ser una determinada dosis hasta una cierta dosis y que tenían que ser personas no sé si era de más de 18 o incluso de más de 21 años de edad las estadísticas actuales muestran que en el estado de Colorado y en muchos otros sitios de Estados Unidos el consumo de droga empieza sobre los 12 años de edad supuestamente la ley dice que 18 años es ridículo nadie le pone cuidado a eso entonces ¿qué pasa? ¿qué hacen los centros de poder frente a un hecho de esos? los centros de poder recordemos los verbos predicen esto va a seguir creciendo luego conocen se dan cuenta hacen sus análisis sociológicos entonces también analizan a qué población cómo se está llegando y después empiezan a utilizar eso entonces ya en una campaña política el candidato dice yo prometo liberalizar el consumo de la droga ejemplo Colombia ¿no? entonces ¿qué quiero decir con esto? que nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo nosotros como consagrados estamos solos eso es lo que quiero destacar con este último punto nosotros estamos solos porque los centros de poder no tienen ética cuando se trata de estas tendencias por ejemplo pensemos en los temas de género que la gente quiere cada vez mayor libertad lo llaman libertad mayor libertad en el ejercicio de su sexualidad ¿eso en qué se convierte? pues se convierte en un mercado un mercado increíblemente grande alguien decía supongo que con conocimiento de causa que cerca de una tercera parte de todo el tráfico que se mide en millones de terabytes de todo el tráfico de internet cerca de una tercera parte es pornografía o sea es un negocio de ese tamaño yo no me puedo imaginar cuál es el volumen de datos que circula por internet cada día pues una tercera parte es pornografía entonces los centros de poder no se meten en problemas ellos no entran en discusiones simplemente es cómo podemos lucrarnos de eso cómo podemos hacer que esa pornografía se convierta en un ingreso para nosotros un ingreso en términos de capital económico o un ingreso en términos de capital político un ingreso ¿qué podemos hacer para que esto sea un ingreso para nosotros? que esto sea una ganancia para nosotros y eso quiere decir que prácticamente la única institución que se preocupa que se preocupa de lo que está sucediendo con estas tendencias que es capaz de decir no estamos de acuerdo no nos acomodamos la única institución es la iglesia muchas veces hay iglesias comunidades cristianas no católicas que toman también posturas muy valientes hay que reconocer también los esfuerzos y las posturas críticas de muchos países musulmanes eso también hay que reconocerlo por ejemplo en la ONU muchas veces los únicos aliados con los que cuenta el observatorio del Vaticano en la ONU son los países musulmanes es una cosa impresionante los países de raigambre cristiana los países que supuestamente tienen una raíz cristiana sea Europa o Canadá por ejemplo ¿cuánto le debe Canadá por Dios a la iglesia católica? cero gratitud lo único que existe es la memoria permanente de los abusos que sucedieron en escuelas de indígenas y no sé qué y ese problema o esa situación que por supuesto es gravísima pero se ha magnificado como si eso fuera lo único que hubiera hecho la iglesia entonces es importante que entendamos que no tenemos aliados que estamos terriblemente solos cuando se trata de estos temas ¿por qué lo estoy enfatizando en esta introducción? ¿por qué es tan importante para mí destacar que estamos solos? porque la soledad produce agotamiento emocional la soledad hace que uno se canse de ser voz que clama en el desierto la soledad hace que a uno se le olvide lo que nos dijo el apóstol San Pablo al comienzo del capítulo número 12 de la carta a los romanos dice San Pablo en ese comienzo convertíos en vuestra mente y no os acomodéis a este mundo no os acomodéis a este mundo nos dice San Pablo pues esa advertencia de San Pablo hay un momento en el que agota emocionalmente al que se siente solo hace unos años escribí un pequeño artículo luego les voy a pasar la referencia por si alguien quiere leerlo en sus ratos de ocio de estos días escribí un pequeño artículo sobre el cansancio de los obispos los primeros que se han cansado son los obispos y hay países donde el cansancio episcopal es una cosa impresionante ¿qué es cansancio episcopal en este contexto? es el agotamiento en la predicación de algo que sientes que no produce ningún fruto y que todo el mundo castigue y contradice lo del cansancio episcopal tiene una larga historia queridas amigas el cansancio episcopal ya se puede detectar en el año 1968 cuando el Papa San Pablo VI publica Humane Vite ya había cansancio episcopal los primeros que muestran su escepticismo y su desobediencia frente a Humane Vite son los obispos masivamente los obispos de Canadá que yo sepa algunos de Argentina unos pocos de Argentina ahí se produce una división brutal en Argentina y una polarización que sigue hasta nuestros días por eso tú te darás cuenta que que en Canadá por ejemplo o en Argentina pasa también en Estados Unidos pasa también en Australia tú te darás cuenta que es muy difícil encontrar llamémoslo así cristianos con una postura equilibrada eso es muy difícil la polarización es total o sea o la gente perdón la expresión maldice el Vaticano segundo porque arruinó todo o la gente dice es que lo que teníamos antes no valía nada y con el Vaticano empezó el verdadero cristianismo esas polarizaciones vienen de esa época pero es que en esa época estamos hablando de los años 60's estamos hablando de San Pablo VI publica Pablo VI su encíclica y como que hubiera cometido el peor de los pecados abiertamente empiezan a decirle una cantidad de obispos mira eso aquí no yo no voy a enseñar lo tuyo yo eso no lo voy a enseñar ese es cansancio episcopal pero el cansancio episcopal no es un privilegio de los señores obispos el cansancio también nos llega a nosotros entonces por eso ustedes se habrán dado cuenta en redes sociales que hay una cantidad de sacerdotes y de religiosas y unas cuantas consagradas con eso quiero decir no religiosas pero si consagradas que realmente están abandonando la doctrina tradicional de la iglesia especialmente en asuntos de moral y el motivo fundamental se llama cansancio y el cansancio porque viene porque los centros de poder nos han dejado solos porque si uno quiere en este momento hablar en contra del consumo recreativo de la droja uno no tiene aliados no tiene aliados y es impresionante no es solamente el gobierno no es solamente el gobierno civil llamémoslo así es también la ciencia entonces por allá en los años finales de los 60 comienzos de los 70 la ciencia que supuestamente debería ser una actividad neutra ética y bueno todo lo que nos venden sobre lo que es la ciencia pues la ciencia también tiene sus intereses y entonces especialmente las ciencias humanas de esa época viene la decisión de sacar completamente del ámbito de las patologías toda práctica homosexual transexual etcétera eso viene de esa época entonces quiere decir que cuando uno tiene una convicción profunda de que el plan de Dios para la sexualidad humana es otro uno está solo porque la psicología no te va a ayudar hay unos cuantos psicólogos valga aquí la propaganda esa es una de las razones por las que quiero y admiro a mi hermano un psicólogo de hecho él firma así psicólogo provida y es que yo veo que él se lo toma en serio yo veo que él ha perdido pues pacientes pero también los pacientes son clientes en ese sentido mi hermano ha perdido pacientes por eso por sus convicciones morales católicas él hace ver su convicción católica siempre con un gran respeto y resulta que la persona no vuelve y la persona desaparece y en otros países las cosas son más graves si tú eres psicólogo y das un consejo que no corresponde con lo que está políticamente aceptado pues entonces te cae tu denuncia y te pueden retirar tu licencia de psicólogo y yo no sé si llegas hasta la cárcel entonces no tenemos aliados y cuando uno no tiene aliados uno tiene que darse cuenta que le amenaza una cosa que se llama cansancio cansancio emocional cansancio existencial eso yo ya lo he detectado prácticamente en toda comunidad religiosa a la que he tenido ocasión de servir y también en consagrados laicos o consagrados en el mundo como es el caso de las sociedades de vida apostólica ya se presenta ese cansancio ya está ese cansancio y se empieza entonces a aflojar por supuesto uno siempre necesita unos nombres uno necesita poner unas etiquetas para justificar esa transición y las etiquetas típicas son mira no podemos estar cerrados hay que ser un poco más tolerantes hay que ser más misericordiosos tenemos etcétera pero de fondo de fondo lo que hay es esto que como no tenemos aliados en los centros de poder nos amenaza el cansancio emocional el cansancio existencial y ese cansancio ese cansancio pues finalmente hace que uno diga mire ya ya no tiene sentido me comentaba una amiga precisamente de Argentina me comentaba una amiga argentina me decía de la visita que hizo el obispo de su diócesis allá a la parroquia ella es una persona una laica una señora laica en el pues su hogar y pues ella recibió con mucha ilusión la visita episcopal la visita pastoral del señor obispo y luego se desahogaba conmigo esta señora y decía he quedado tan triste con las palabras del obispo porque básicamente lo único que nos ha dicho el obispo en todos los discursos es prepárense porque lo que ustedes conocían ya no va a existir prepárense porque la iglesia ya no va a ser prepárense porque ya no vamos a ser centro prepárense porque ya no vamos delante sino detrás es decir más o menos las maldiciones del deuteronomio ¿no? ¿te acuerdas esas maldiciones del deuteronomio por allá en deuteronomio 28 donde dice que vas a hacer cola y no cabeza ¿no? pues este obispo llegó allá con las maldiciones del deuteronomio básicamente a decirles mire prepárense porque esto se va a acabar realmente esto se todo lo que ustedes vieron de iglesia eso se va a acabar lo que ustedes vieron de los sacramentos eso se termina como quien dice el gran acto de caridad en este momento para algunos pastores el gran acto de caridad es ayudar a que la gente acepte el colapso ayudar a que la gente acepte el derrumbarse de las convicciones no tenemos aliados entonces termino esta parte introductoria diciendo que ciertamente necesitamos prepararnos y robustecernos muchísimo sabemos que este es un curso este es un curso de formación este no es un retiro espiritual pero ustedes entenderán que es muy difícil invitar a un sacerdote a que hable de estos temas sin que aparezcan las aristas de oración y de espiritualidad que esto tiene porque esto ¿qué significa en concreto? esto de los centros de poder ¿qué significa? amigas queridas que tenemos que orar muchísimo que tenemos que ser de Dios con toda nuestra alma como dice pues como dice el credo judío como dice el primer mandamiento de la ley de Dios amar a Dios con todo el corazón con toda el alma con toda la inteligencia con todas las fuerzas eso es lo único que nos queda porque no tenemos aliados porque la mayor parte de los pedagogos que invitemos a nuestros colegios nos van a llevar un mensaje diferente no todos no todos si se escoge bien se sabe llevar lo que hay que llevar pero la mayoría de los psicólogos que llevemos va a hacer eso y triste decirlo y aquí se me parte el corazón una gran parte de los sacerdotes va a llegar también con eso y son esos los sacerdotes que muchas veces vemos triunfar en esas mismas nuevas tendencias entonces son los sacerdotes son las religiosas que tienen miles y miles y miles de seguidores porque se cumple lo que dice la segunda carta a Timoteo llegará un tiempo en el que la gente no soportará la doctrina sana y se van a buscar sus maestros que les endulcen el oído que les digan lo que quieren oír entonces qué desafíos tan grandes qué desafíos tan grandes los que tenemos en este tiempo no podemos caer en un rigorismo no podemos caer en un fariseísmo tampoco podemos caer en una ingenuidad tampoco podemos caer en una complacencia tampoco podemos dejar que la mentira muerda en nuestros corazones es grande nuestra exigencia y ahí terminamos nuestra introducción bueno pasemos al tema de la modernidad porque hay que hablar de la modernidad la mejor imagen que les puedo plantear es la imagen de una torta por lo que he podido ver en los breves minutos que hemos compartido las tortas gustan por aquí con mucha frecuencia una torta tiene distintas capas distintas capas esas tortas que tienen una capita de helado una capita no sé qué por aquí está la harina todo dietético claro y entonces uno parte la torta y ve los distintos estratos o capas cuando uno intenta acercarse a los signos de los tiempos lo que encuentra es eso que hay muchas capas y algunas de esas capas son tan profundas que ni siquiera sabemos que existen pero están ahí pero están ahí es más o menos lo que sucede también con nosotros seres humanos hombres y mujeres cuando algunas veces tenemos que afrontar desafíos personales existenciales y de repente nos damos cuenta que siguen influyendo en nosotros temas de hace muchos años atrás es impresionante cosas que uno no resolvió de su infancia cosas que no resolvió de su adolescencia traumas problemas que tuvo de fraternidad o de comunidad o frustraciones apostólicas que uno tuvo yo no sé oye y eso sigue influyendo en uno o sea de verdad que cada uno de nosotros carga estratos nosotros cargamos cargamos esas capas ¿no? y hay algunas de ellas son muy profundas pues una de las capas más profundas hoy en la sociedad se llama modernidad la modernidad estudiada como tema tema social tema filosófico tema teológico pues tiene por supuesto algunos algunos cultivadores hay gente que ha estudiado mucho este tema pero la verdad es que esto nos ha marcado a todos vamos a hablar en concreto sobre la gestación sobre las ideas claves y sobre la crisis de la modernidad la crisis de la modernidad en esta en este primer encuentro vamos a dedicarnos a las dos primeras la gestación y las ideas claves yo digo con optimismo porque como van las cosas quizás solo alcanzamos a hablar la hora de la gestación pero es que es interesantísimo la gestación de la modernidad es una cosa interesantísima cuando nosotros echamos de para atrás la película de la historia se suele conectar la modernidad fundamentalmente con el siglo XVIII y con la ilustración y todo aquello pero creo que hay que echar bastante más atrás la película fácilmente tenemos que irnos a los siglos XII y XIII y tenemos que irnos a fenómenos interesantísimos que estaban aconteciendo por aquella época y que empezaron a cambiar la dinámica del poder y sobre todo la dinámica de la autopercepción de la sociedad la sociedad fue aprendiendo a autopercibirse de otro modo a partir de dos fenómenos que se dan en el siglo XII y en el siglo XIII concretamente un fenómeno se llama urbanismo es decir el fortalecimiento de la ciudad como polo como polo fundamental de poder de encuentro de desarrollo y el fenómeno de las universidades el surgimiento de las universidades entre todas yo creo que hay que destacar la universidad de Bolonia y hay que destacar la universidad de París esas dos sobre todo en la edad media la universidad de Bolonia es muy importante ambas son siglo XIII ambas son muy importantes la de Bolonia es muy importante porque es el primer intento de hacer un estudio del derecho un estudio llamemos de leyes sin apoyarse en la Biblia un dato importante vamos a empezar a construir un código de comportamiento que no depende en su origen en su estructura de la revelación que no depende de la fe por consiguiente no depende de sacerdotes no depende de obispos no depende de religión vamos a hacer un estudio de la ley eso es universidad de Bolonia que va a ser un gran centro de estudio jurídico en la edad media el otro centro muy importante tanto para la filosofía como para la teología es la universidad de París bueno que tienen que ver estos fenómenos y por qué marcan una diferencia porque van a marcar un desplazamiento de los centros de interés y de los centros de poder desde la iglesia que había sido y estamos en plena edad media no todavía era en aquella época el polo el eje la referencia el canon de todo en la sociedad pues eso empieza a terminar con estos dos fenómenos aclaremos un poco qué queremos decir con urbanismo el mundo medieval es un mundo rural fundamentalmente la institución económica fundamental en la edad media es el feudo es el terreno es la tierra la agricultura la ganadería y es donde está la base de todo bueno y resulta y resulta que el comercio empieza a cambiar esa dinámica ninguna tierra es completamente autosuficiente y además la gente siempre tiene deseo de probar otras cosas consumir otros artículos ver otras artesanías y comer otras cosas ya hemos dicho entonces el comercio empieza a fortalecerse y el comercio supone recorrer distancias y esas distancias suponen posadas lugares de encuentro cruces de caminos en los cruces de caminos es donde empiezan a surgir las ciudades modernas los cruces de caminos estos cruces de caminos ya no pertenecen directamente a un terreno a un feudo sino que pertenecen a quién pues ya no pertenecen a nadie entonces empieza a popularizarse una expresión nosotros somos un pueblo libre eso en alemán se dice Freiburg nosotros somos un pueblo libre y resulta que hay una cantidad de friburgos friburgo viene de ahí y una cantidad de friburgos en Europa claro los más famosos pues están en Alemania en Suiza en Francia pero hay una cantidad esos friburgos esos pueblos libres que es lo que están indicando pues esos pueblos libres lo que están diciendo es nosotros no dependemos de un señor feudal nosotros le ofrecemos obediencia a un rey pero después más tarde más temprano que tarde dejarán de ofrecer obediencia al rey nosotros somos libres nosotros nos mandamos solos ese es el fenómeno del urbanismo potenciado empujado por el comercio y el otro fenómeno es el de las universidades y por qué las universidades son muy importantes en esta historia pues por dos razones una como ya decíamos la universidad de Bolonia pues empieza a estudiar la ley desde un modo distinto bueno y en qué se apoyan los de Bolonia si no se apoyan en la Biblia en qué se apoyan pues se apoyan en las antiguas leyes del imperio romano entonces ellos van a acudir a las llamadas doce tablas que eran como una codificación de la legislación en el imperio romano y ya ahí no entra la Biblia y ya ahí no entra la iglesia esa es una razón por la que las universidades van a ser tan importantes la otra razón es porque la universidad empieza a dar un nuevo tipo de poder es el poder del maestro es el poder del que tiene seguidores es el poder del que forma el pensamiento de otros ¿por qué las universidades se llaman universidades? las universidades se llaman universidades porque su nombre completo era universitas magistrorum et studentium que significa el conjunto conjunto completo eso es lo que significa universitas el conjunto completo de maestros y estudiantes entonces las universidades van formando un mundo propio y ese mundo propio de la universidad en realidad ya tiene sus propios criterios por ejemplo tiene su meritocracia dentro de la universidad lo que más importa no es si tú eres aristócrata o no eres aristócrata tú puedes venir de una familia muy noble pero si no eres bueno para aprender y no eres bueno para enseñar en la universidad no sales nada tú puedes ser el discípulo preferido del señor obispo y del gran arzobispo de París pero si no tienes cabezas tú ahí no eres nadie entonces la universidad se configura como una especie de mundo aparte un mundo que da origen a una nueva clase social y esa nueva clase social se llama los intelectuales cuando esto surge cuando esto surge en el siglo XIII con personajes como Alberto Magno Tomás de Aquino San Buenaventura cuando surge en aquella época cuando surgen estos maestros la cosa parece pues muy marginal y muy dentro de la iglesia pero las cosas van a cambiar y van a cambiar de un modo cada vez más acelerado el conocimiento va a convertirse en una forma de poder y ese gran poder del conocimiento va a tener una connotación y esa connotación es nosotros queremos nuestro propio espacio en la sociedad y eso es lo que va a dar origen últimamente a lo que llamamos ilustración entonces hay que remontarse a esas épocas del siglo XIII adelantándonos un poco si nos vamos al siglo XV encontramos la imprenta la imprenta va a tener un impacto impresionante porque es un nuevo modo de influir en las personas escribes algo se publican cinco mil ejemplares las primeras ediciones pues no eran tan numerosas pero ya si tú publicas cinco mil ejemplares son cinco mil corazones en los que estás teniendo impacto la imprenta tiene un impacto muy grande y de esa manera la voz de la iglesia pasa a ser una voz más una voz más tú hablas antes el único que hablaba era pues el cura allá en el púlpito el obispo en su catedral y ya está la iglesia habló el tema se acaba eso va a cambiar eso va a cambiar ahora cualquiera puede hablar ahora cualquiera puede imprimir ahora depende más el interés de la gente en escuchar que el interés tuyo en hablar ya está en la época si nosotros nos devolvemos a la época de San Antonio de Padua uno de los mejores predicadores que ha tenido la iglesia pues Antonio de Padua no siempre tuvo éxito en más de un pueblo llegaba Antonio de Padua y si tú puedes ser todo lo orador que quieras pero no queremos oírte y ya está pero la gente no tenía una alternativa la imprenta abre un camino diferente ahora ahora si hay alternativas ahora podemos oír otras voces por supuesto con el siglo 15 tenemos que hablar del renacimiento y van a surgir otro tipo de liderazgos si te das cuenta lo que tienen en común todos estos factores es una especie de dispersión de distribución de el poder de influencia que siempre significa que la iglesia tiene menor influencia atención digo estas palabras y no estoy hablando con nostalgia porque no vamos ahora aquí a volvernos todos nostálgicos y a decir ah tiempos aquellos en que solamente se oía el cura y solamente se oía el obispo no simplemente estamos describiendo el proceso porque dentro de este proceso estamos también nosotros y la gente que vive este proceso es la gente a la que nosotros queremos servir con el renacimiento surgen nuevos liderazgos por ejemplo liderazgos artísticos los grandes artistas tenían un impacto muy grande eran protegidos en las cortes de príncipes y de reyes pero además los príncipes y los reyes también encontraban nuevas formas de acreditarse aquí hay que mencionar muy particularmente a Italia y concretamente a Florencia y dentro de Florencia el surgimiento de la familia Medici la familia la famosa familia Medici usted piense por ejemplo en este Lorenzo llamado Lorenzo el magnífico Lorenzo Medici pues este era un hombre que era apreciado respetado podríamos decir amado por mucha una gran parte de la población y que era lo que hacía Lorenzo Medici pues Lorenzo Medici pues Lorenzo Medici hacía preciosas obras para la ciudad esculturas públicas obras civiles y esas obras civiles muestran una vez más que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera no hay que estarle pidiendo permiso a Dios para todo no hay que estarle pidiendo permiso a la iglesia para todo podemos hacer nosotros las cosas como a nosotros nos parecen todas estas tendencias dan origen a lo que se suele llamar el giro antropológico que nos parecen